¿Qué? ¿Qué les parece? Menudas vistas, ¿eh? Estamos de puente y les invitamos a un plan que no podrán rechazar. Nos vamos hasta el tren de Larrún. Fueron tres empresarios que tuvieron la idea de unir el puente de San Ignacio con la cima de Larrún. Cada año pasan por aquí unas 300.000 personas y aunque muchos no lo sepan, parte del monte es Nafarroa. Esa piedra que está ahí en el jardincillo es el límite, es la múa. Y esto ya es vera, la terraza ya estamos en territorio de vera. Hoy nos montamos en el emblemático tren cremallera que cierra temporada y por cierto lo hace este domingo. Caixo, Arracha, León, ¿qué tal están? Arrancamos hoy nuestro viaje visitando uno de los lugares de Nafarroa que más a tope está estos días. Los cementerios son parada obligada para muchos en el Día de Todos los Santos y eso que las tradiciones están cambiando y mucho. La sociedad ha cambiado de forma de pensar, de tener siempre su nicho, su panteón, su tumba de tierra donde venir todos los días. A tener una urna que, bueno, pues la puedes tener aquí, la puedes tener allá, pero ya no es tan a la vista, vamos a decir eso, como más íntimo. Lo que nunca fallan por estas fechas son las flores y, como no, también los dulces. Todo para recordar a nuestros difuntos. Y otra tradición que va calando también aquí es Halloween. Los más chiquis son los que mejor se lo pasan, pero cada vez más personas mayores lo celebran. ¡Buenas chicos! ¡Hola, Johanna! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Y donde se celebra por todo lo alto el Día de los Muertos es en México. Son los días especiales donde recibimos a nuestros seres que ya se marcharon, ¿no? Hoy nos colamos entre los fogones de una de las cocinas mexicanas que tenemos en Navarra y cocinamos uno de sus platos más típicos. Y hoy también haremos deporte y conoceremos a toda una campeona mundial en carrera vertical. Se llama Nayara y hace unas semanas se proclamaba la mejor del mundo en esta modalidad. Nos iremos a entrenar con ella y a probar esto de correr en el monte. Bueno, ya ven la de temas que tenemos para este día festivo, ¿verdad? Así que no perdemos más tiempo y arrancamos. Están viendo Navarra Hoy. Son los colores del otoño, una paleta variada que deja este paisaje único a estas alturas del año. El tiempo además está ayudando a que lo estemos disfrutando como nunca porque los contrastes de calor y frío con los días de lluvia nos están dejando este colorido tan espectacular. Dejamos atrás unos días de lluvias intensas, sobre todo en la zona media y ribera, y de bajada de temperaturas importante. ¿Y qué nos espera para el fin de semana? Pues se recuperan algo los termómetros y parece que las lluvias nos darán una tregua. Lo iremos viendo. Entramos en noviembre y con la llegada del penúltimo mes del año se supone que llegará el frío. Por eso nos preguntamos, ¿estamos realmente preparados y preparadas para afrontarlo? Bueno, pues por eso mismo, Leiré se escapa hasta la localidad más alta de Nazarroa para comprobarlo. ¡Irati! ¡Ahí va, monón! ¿Servo tú? ¿Ongi? Aquí, quitando un poco las malas hierbas. Muy bien, oye, hacía fresquico, ¿eh? Pues sí, la verdad, yo me he puesto chaleco y todo y ya se nota que llega el invierno. Me han contado que tú eres la que controla un poco la estación meteorológica de Abaurragaña. Bueno, sí, entre mi suegra y yo ahí estamos, las dos al pie del cañón. Sí. Oye, pues enséñamelo, ¿no? Sí, venga, vamos. Pasen. Pasen. Pues la verdad que hoy está el día un poco fresco, sí. Pues esto es, esta es la estación meteorológica. Estamos en el punto más alto de Nazarroa. Aquí estamos, sobreviviendo. Pues mira, aquí tenemos los termómetros, que sería, bueno, tenemos los termómetros y luego este papel que va marcando continuamente la temperatura. Entonces, nosotros lo que hacemos es mirar la mínima que marcaría aquí y la máxima en este otro. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto? Pues mira, llevan desde el 2004, que serán 20 años, sí. Y bueno, solemos venir, o Tere, que es mi suegra, y yo. La mayor de las veces igual viene ella, pero en invierno, como hay nieve, con raquetas he tenido que entrar aquí. Y ¿cuál es la temperatura mínima registrada? Pues de lo que recuerda ella, me ha estado contando menos 16, así que ahí se tuvieron que abrigar bien. Oye, ¿y cómo combatís el frío aquí en Abaurrea? Con leña, como en el fogón, la cocinilla y bien de leña, sí. ¡Aretá! ¡Egunón! ¡Au, pa' queixo le ire! Oye, ha empezado la temporada de frío y para combatirlo me han dicho que aquí haces unos complementos maravillosos. Sí, bueno, aquí no, pero aquí están los que lo producen. Aquí tengo las cabras de Angora, que son unos animales que traje de la Bretaña francesa hace año y medio. Y estos animales, estas cabras, producen una fibra que se llama moer. Y entonces con esa fibra es con la que se hacen ropas, jerseys, ropa de abrigo en general. Son unas cabras que tienen mucho pelo. Les crece 2,5 centímetros al mes, o sea, el doble que a los humanos, y se esquilan dos veces al año. Areta, ¿qué tal es la convivencia entre cabras? Pues a ver, con las personas estas cabras son muy majas, muy tranquilas. Lo que pasa es que entre ellas tienen mucha jerarquía, entonces se quitan mucho la comida, se pegan cabezazos. Sobre todo los machos, pero las hembras también tienen mucho carácter entre ellas. Con las personas no, con las personas son muy mimosas. Es verdad, ¿se puede tocar? Sí, 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 claro. Quieren que les toque. Son muy mimosas y son muy tranquilas también. Así como hay otras cabras que saltan las vallas y demás, son de un carácter muy tranquilo. Esto es un poco todo lo que yo hago. Por un lado tengo ovillos para las personas que quieran tejer a mano. Entonces tengo dos tipos de ovillos. Uno es moer puro y el otro es mezclado con seda. Y luego también tengo ropa ya confeccionada. Está confeccionada a máquina en la fábrica o si no a mano. Estos productos están hechos tejidos a mano y estos, por ejemplo, en la fábrica. Entonces hay un poco de todo para aquellos que saben tejer y para los que no saben tejer. ¡Aretá, oye, que hace mucho frío! Yo me cojo estos guantes. ¿Me los prestas un ratico? Oye, pero luego con vuelta, ¿eh? Vale, vale. ¡Yésquer! ¡Aguro! Que trabajar la tierra es duro nos lo podemos imaginar, pero con la que está cayendo todavía más. En esta semana de intensas lluvias, la zona media ha sido la más castigada. En falces siguen con el trabajo y toca adaptarse. ¡Hala, que está cayendo! ¡Hombre, Mayur! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás? ¿Qué recuerdos me traes? ¿Me traes recuerdos de fiesta? ¡Oye, pero no hacía este tiempo, ¿eh? Joder, pues fíjate qué temporal se nos ha echado encima. Aquí está cayendo. Sí, la verdad es que se ha echado un temporal fuerte. Está lloviendo bastante. Está siendo un otoño bastante intenso de lluvia. Oye, aquí pico y pala, por lo que veo, ¿no? Sí, aquí estamos ahora con la verdura. Hemos empezado ya la temporada del cardo. Es nuestro almacén aquí. Estamos preparando ya los pedidos y dándole caña. Claro, pero por lo que eres famoso y célebre en Navarra entera es por las vacas. Y hemos venido a verlas también, ¿no? Habrá que verlas. Aunque a ver si el tiempo no para un poco, sino paraguas. Pero habrá que verlas, ¿no? Vamos a ir a verlas y luego lo bueno que tiene es que las vas a ver, pues bueno, un día de lluvia, pero el campo es así. El campo y la ganadería es así. Aquí ni se elige el tiempo ni se elige nada. Es lo que nos toca. Oye, pues paraguas y nos vamos, ¿no? Venga, vamos para allá. Vamos a pasar las vacas al otro lado. Uy, qué bien equipado vas con las botas, Teodoro. Sí. Hay que venir aquí equipado, ¿eh? Joder. Ya te han visto, ya. Ven por aquí. ¿Alguna te sonará o qué? ¿Alguna me sonará? ¿Eh? Vamos a ver. Son las célebres vacas. Vamos para allá a ver qué tal están hoy. A ver qué tal han pasado la noche. A ver, con cuidado no nos matemos. No, eso sí. Aquí te puedes pegar un esbarón. Pues les he llenado los comederos de forraje. Oye, Teodoro, ¿y días como hoy, por ejemplo, que llueve tanto, cómo lo lleváis? Bueno, pues ya estás acostumbrado. Ahora date de cuenta que nos quedan cuatro o cinco meses de invierno por delante. Bueno, y te acostumbras. Te adaptas a todas las estaciones. Estos días están pasando mucha grulla y cuando las veo digo, me cago en la mar. Estas vacas, por ejemplo, durante el año la gente pensará que las tiene solo para las fiestas, ¿no? Pero ¿qué hacen durante el año? ¿Qué vida llevan? El resto del año a cuidarlas, que se pongan fuertes, van pariendo. No muerden, ¿no? ¿No nos harán nada? No creo. ¿No crees? Qué tranquilicas están hoy, ¿eh? Sí, están tranquilas, están tranquilas, sí. No como en fiestas, ¿eh? En cuanto les cambias el sitio y se alborotan, pues fíjate. Pero es que a gusto lo pasamos, ¿eh? Sí, bueno, hay días desagradables. Cuando empiezan a pegarse, hay días que cierras la puerta y te vas amargado. A ver. Pero, ¿qué vas a hacer? No será el día hoy, ¿no? No, 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 no. Están tranquilas hoy. Oye, ¿nos están mirando todas? No te preocupes, que esto nada. ¡Va, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve! Hay imagen, ¿eh? Ya las tenemos aquí. ¿Les damos la espalda? Sí, no pasa nada. El relevo generacional, que estáis todos a vueltas con él, y es verdad, porque es para preocuparse. Pues sí, es muy preocupante porque al final la media de edad es muy alta de lo que es la agricultura y la ganadería y hay que intentar fomentar que la gente joven entre. Facilitar también el tránsito, ¿no? Y luego, para eso, ¿qué hay que hacer también? Que la gente joven que quiera entrar, que sea rentable. Aquí no va a entrar la gente por amor propio ni por nada, ¿eh? Aquí si no hay una rentabilidad. Y si ganan la vida, aquí no va a entrar la gente. Es un trabajo muy sacrificado, que tú me lo piensas ahora mismo. Hay que estar los 365 días aquí. No, que es así. Aquí hay que venir todos los días. Para mí, un día bueno de vacaciones, ¿sabes cuál es? Venir, dar una vuelta, que está todo bien, e irme con los amigos a echar una mini. Para mí ese es un día de vacaciones. Bueno, fíjate, ¿eh? Con qué poco me conformo. Yo lo que no me quiero perder son las vacas. Te apartamos una. A ver, José, yo me pido de ti. Te apartamos una, patorea. Mira aquí cómo están los capones y las vacas. Oye, fíjate qué majestuosa la imagen, ¿eh? Sí, está bonita. Mira el 40, qué bonito está ahí. Y aún falta uno, que le he visto que está por ahí. Está cojico. Se quedó un poco aspiado y estará por ahí. Saldrán enseguida. Y aquí esto es la alimentación que les echamos a las vacas. Esto es un forraje. Sí. Me trae un amigo de Sesma. Producto natural todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y de monte. Es de monte. Somos hombres de campo, Teodoro. Pero fíjate, ¿eh? Hostia, cómo te has puesto. Este es a mayor ganadero, ¿eh? Madre mía. Así que pasa auténtico, ¿eh? Ganadero auténtico. Me das el aprobado, ¿no? Hombre, más que aprobado. Ya sabes que más que aprobado. Cuatro o cinco detallicos y ya. Muy a gusto, como siempre, Teodoro. Un placer. Que te vaya genial, que eres un fenómeno, ¿vale? Esperemos que salga todo bien, que por ley, cuando uno se trabaja, tendría que salir todo bien. Cuídate mucho. Venga, nos vemos en fiestas. Y con la piel de gallina todavía, por todo lo ocurrido en Valencia, la solidaridad de nuestra tierra no se ha hecho esperar. Osasuna ha llenado una furgoneta de alimentos de nuestra tierra para ayudar en la medida de lo posible a las personas damnificadas. Leche, agua, conservas, toda ayuda es poca para hacer frente a esta terrible catástrofe, de las más voraces que se recuerdan en la zona. Volvemos al asfalto de la ciudad porque queremos que vean esto. Es la muestra del artista callejero LKN en plena calle y que nada más instalarla ha sufrido el ataque que ven. Pues me siento bastante mal, bastante triste, el que jodan tu obra, ¿no? Pues te duele bastante todo el trabajo que hay detrás. El artista, que por primera vez ha dado la cara, se siente indignado, pero dice que este tipo de ataques no evitarán que siga contándonos la realidad que nos rodea a su manera. LKN ya ha denunciado los hechos y el ayuntamiento hará lo mismo. Seguimos callejeando porque se han fijado alguna vez en los carteles que luce nuestro pequeño comercio. Desgraciadamente cada vez hay menos, pero ahora un libro recién publicado reúne todos los que están y también los que estuvieron. Oscar Braco es el autor del libro Patrimonio Invisible, en el que ha publicado 150 fotos de diferentes rótulos de comercios de Iruña. Así comenzó su andadura. Empecé de una manera más bien intuitiva, desde hace ya, no sé, 8 o 10 años, a hacer fotos de rotulaciones de Pamplona, viendo que iban desapareciendo literalmente a la velocidad del rayo. Este es verdaderamente un superviviente de los rótulos que antes poblaban, sobre todo el casco viejo de Pamplona, y en su día eran decenas los rótulos como este de Numancia, que estaban por las calles del casco viejo. Tampoco me fijo demasiado, ¿eh? Hombre, sí que hay unos más bonitos que otros. Soy más partidaria de los rótulos antiguos, en general de todo lo antiguo. En este caso, por ejemplo, de Casaluna, tenemos un ejemplo muy curioso, que es que la rotulación está firmada, que eso también ayuda muchísimo a la hora de documentar el rótulo. Son poquísimos los rótulos que están firmados. Por eso, bueno, está clarísimo que es el patrimonio invisible, ¿no? Porque están en las calles de la ciudad, algunos desde hace 100 años, y llega un momento en que nadie tiene ningún tipo de información de quién diseñó estos rótulos, quién los construyó o quién los instaló, ¿no? Como rótulo tiene su arte y su gracia, porque tiene muchos años, y mucha gente se fija, otros no. Mucha gente nos dice que no los quitemos porque tiene su gracia. Por eso mismo sigue ahí, puesto. Probablemente estemos delante de una de las rotulaciones más conocidas de Pamplona, que es también representativo de otros rótulos que han sido diseñados por arquitectos. Por ejemplo, este frontal lo diseñó el arquitecto Ángel Goicoechea, estilo artecócladísimamente, pero no es el único arquitecto que tiene rótulos diseñados en Pamplona. Los rótulos son unos elementos singulares, verdaderamente singulares, que a su vez tienen la capacidad, evidentemente, de singularizar la ciudad. A nuestra ciudad le ocurre lo que les ocurre a todas al entorno. Estas rotulaciones tan variadas y tan singulares las ha creado un comercio, que es el comercio de cercanía, el comercio local, que está prácticamente desapareciendo. Con lo cual, en su día, ese comercio que fue hegemónico, no solamente en el casco viejo de la ciudad, sino en los barrios, ha ido desapareciendo y aúna con los comercios los que desaparecen son las rotulaciones. Sí que es cierto que muchas rotulaciones permanecen en su ubicación, aunque el comercio ha desaparecido, pero es un elemento del paisaje urbano que está verdaderamente en peligro de extinción. Gracias al libro que ha publicado Óscar, el patrimonio de los rótulos y de nuestra querida Iruña no se olvidará. Y ahora atención, porque buscan relevo para un establecimiento de guarnicionería. Sí, sí, han oído bien. Tras una vida trabajando, nuestro siguiente protagonista lo deja y se ofrece a enseñar este oficio para quien quiera aprender de él. Ángel Garatea Josué, con el nombre que tenemos todavía, Casa Garatea, lo cogió en 1903 y posteriormente entró aquí a trabajar mi padre, con 12 añicos de aprendiz. Aquí está Javier, tenemos 48 horas a 32 céntimos de peseta la hora. Es lo que cobraba en 1939 y hasta 1960 que lo cogió un traspaso él. Y yo desde chaval salía de Escolapios y me venía aquí a ayudar a mi padre. Empecé a trabajar con él. El oficio de guarnicionero es muy bonito, es trabajar con la piel. Lo que pasa es que la artesanía cuesta mucho tiempo y no está valorado. Tras 120 años de historia como guarnicionería, Casa Garatea podría cerrar sus puertas para siempre tras la inminente jubilación de Antonio, quien ha estado al frente del negocio desde 1993. Un negocio asegura que está al borde de la extinción. La verdad es que estamos cambiando totalmente porque estamos hablando de cuando estaba aquí mi padre, todos los trabajos que se realizaban eran de guarnicionería pero para animales de trabajo. Ten en cuenta que antes no había tractores, no había cosechadoras, no había nada de eso. Entonces todo lo que se trabajaba era para los animales, collarones, guines, retrancas. Mira, estas son fotos de la tienda antigua. Aquí, por ejemplo, estoy trabajando hace 27 años haciendo el último collarón. Este era para arrastre de madera, para sacar madera del monte. Y a partir de 1993, que es cuando yo me quedé en la tienda, fue cuando vino el boom de la equitación como deporte. Lo demás ya se había acabado, ¿no? Entonces tuvimos que enfocarlo casi a la fuerza, ¿no? Y enfocamos la equitación como deporte y vendemos todo lo que sea. Muchos más ahora pues de vestimenta, bien sean pantalones, polos, chaquetas. Luego tienes aquí productos que vendemos, claro, como para la equitación, lo que son cabezadas de montar. Aquí, por ejemplo, tenemos un apartado donde tenemos un poco de marroquinería, un poquito de bolsos. Esto, por ejemplo, es una silla californiana, tiene más de 100 años y todo el dibujo está hecho con buril, a mano. No es como ahora que se hace con prensas. O sea, esto es una joya. Herramientas que usamos, tal por ejemplo, esto es para cortar en tiras a la medida que queramos. Todo a base de fuerza. Luego tendríamos la uñeta, pues que es para cortar. Habríamos hecho la punta. En el otro extremo, pues bueno, tendríamos que hacer, pues para la hebilla, por ejemplo, si vamos a hacer un collar, pues para oveja, cabra o lo que sea. Doblamos y aquí pondríamos la hebilla y ya tendríamos el collar. Creo yo que habría que apoyar un poquito más a lo que es el mundo artesano y a las tiendas en particular. Porque a este paso, poco a poco vamos a desaparecer todos. Me quedan nueve meses para la jubilación, pero ya hemos dado voces para ver si hay alguien que quiera continuar con el oficio este de guarnicionero. Yo me ofrezco a enseñarle de aquí a agosto del año que viene a enseñarle lo que es el oficio, si quiere aprender. Y si quiere llevarla a tienda, eso se aprende fácil. Hay que tener ganas, nada más. Y este fin de semana, en el que el buen tiempo nos acompañará, ¿qué les parece un paseo por el monte para ir a buscar hongos? Nosotros lo hemos hecho y muy bien acompañados. Es Nacho Gómara, el recién nombrado mejor cocinero de Nafarroa. ¡Oh, hombre! Mira, mira. Estos son los que estamos buscando. ¿Y esta cuál es? A ver si no. Con él hemos pasado una mañana de monte y de cocina en unos minutos. Antes, hacemos caso al santo oral y celebramos el Día de Todos los Santos. Como es tradición, los cementerios han estado totalmente abarrotados. Las floresterías a tope y las pastelerías también así ha transcurrido el día. Los cementerios se llenan de vida en el Día de Todos los Santos. Familiares acuden a visitar a sus seres queridos, aunque cada vez son más las personas que no eligen este lugar como destino final. Hoy en día la mayoría de los cadáveres se incineran. Es decir, la sociedad ha cambiado de forma de pensar, de tener siempre su nicho, su panteón, su tumba de tierra, donde venir todos los días, a tener una urna que, bueno, pues la puedes tener aquí, la puedes tener allá, pero ya no es tan a la vista, vamos a decir eso, como más íntimo. Yo creo, y es una opinión personal, que el incinerar te da opciones que el inhumar no. Por ejemplo, el lugar donde quieres recordar a tu ser querido. Al final la inhumación te lleva a que el lugar para recordar a ese ser querido físicamente sea el cementerio. Sin embargo, las cenizas te dan la opción de que incluso puedes buscar tú esos lugares que tú quieres. Esta tendencia también se ha dejado notar en las floristerías. Las incineraciones son lo que más nos ha afectado a nivel florista, por lo menos. Incluso el tubo que se ha puesto no tiene base, entonces pierde el agua. Entonces ahora es con una flor o artificial también, quizás la gente, pues eso, en esos casos tira más al artificial. Renovarse o morir, el arte funerario también se ha adaptado a los nuevos tiempos. Todas esas tradiciones de granitos negros y un poco funestos, ¿verdad?, van cambiando a otro producto que es un poco más alegre dentro de la seriedad, ¿no? Dentro de... Entonces hacemos fotomontajes. Esto que os voy a enseñar, por ejemplo, es una aportación de color que nosotros introducimos en lo que son las puertas de los columbarios para lo que es la inscripción del difunto. Tenemos urnas de alguna manera un poco especiales, pues de alguna manera puede descansar ahí en hobbies que a los difuntos pues tenían en su vida. A lo largo de estos años se ha dado un gran cambio en la forma de entender la muerte. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero sí que poco a poco se va socializando y la vamos naturalizando un poquito. Y eso nos ha ayudado a incorporar pues otro tipo de productos y servicios, ¿no? En cuanto a los productos, creo que una tendencia clara estos son los productos sostenibles, ecológicos, etcétera, etcétera. Y luego en los servicios. La digitalización de los servicios funerarios, pues poco a poco también ya va a entrar en el sector. Y es que el final de unos es el comienzo de otros y esperemos que cuando el final se acerque ahora tengan más claro por dónde empezar. Que cada uno haga lo que quiera y que tenga las opciones. Hoy sin duda hablamos de muertos y también de la muerte. ¿Han pensado alguna vez cómo les gustaría que fuera su despedida? Y a lo mejor también se han hecho esta pregunta. ¿Cómo les gustaría que les recordaran? Bueno, pues nosotros hemos salido a la calle a preguntar y esto es lo que nos han dicho. Mi despedida me gustaría que fuera algo bastante significativo. La gente me traiga pues recuerdos a la tumba, es decir, pues cosas que le recuerden a mí. Pues yo me imagino alrededor de la taúd a toda mi familia cantando. Y luego una misa funeral, pero un poco que sea un poco divertida, para que no sea un muermo. Y luego ya pues que cada uno haga lo que quiera. Con mis amigos y familiares y que nada, que se echaran cuatro razas por mí y un par de traguillos también. Con una ceremonia especial en la montaña, rodeado de mis amigos íntimos y de mis familiares. En realidad que nadie llore, que sea súper alegre, porque una cosa es morir, pero tampoco es que me olviden, ¿no? Que sean contentos, que estén contentos. A mí que fuese un grupo de salsa y que bailasen salsa. En principio me gustaría que acudiera la mayor parte de gente posible que me conoce, para darme una despedida lo más normal posible. Que fuera como una fiesta, se lo tomaran como una fiesta, tomaran algo, se juntaran, comieran y disfrutaran ese día. Yo prefiero que me entierren, porque eso de incinerar, eso no me va. De incinerar, porque creo que es una forma de dejar materia orgánica en el monte, para los árboles. Pues yo preferiría que me incinerasen, por el simple hecho de que así podría estar más cerca de mi familia. Pues mira, hace muchos años quería dejar el cuerpo entero, para ocupar un trozo de tierra y seguir molestando. Pero ahora prefiero hacerme polvo y pasar a la siguiente vida, o lo que toque. La verdad es que en ese momento no creo que pudiera decidir yo, más bien que decida la familia, me daría igual. Yo prefiero que me entierren, porque tenemos un féretro ya con familia, entonces prefiero que me entierren ahí con ellos. Bueno, no me molesta ninguna de las dos, la verdad. O sea, como se sienta cómoda mi familia. Si me incineran, lo tienen en casa, pero por mí que me entierren, no hay ningún problema. Yo sí que pondría esquela para que la gente se entere y el que quiera que venga. Pues yo sí pondría esquela, con la esquela pues ahí vería que he terminado. No, porque ahí es donde verías realmente a quién le importabas y a quién no. Pues igual sí. Hombre sí, para que sepan que ya no estoy. Pues mi frase de despedida sería hasta luego, pronto os veo. A vivir que son dos días. Nos vemos en la siguiente vida. Sería algo de hay una nueva estrella en el cielo o algo del estilo. Víbanlo hasta el último minuto. No, 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 no. Pues disfruten de la vida que son dos días. Gracias. Gracias, gracias a ti. No, gracias. Y a Navarra ha llegado para quedarse otra tradición que hace estragos, sobre todo, entre los más chiquis. Halloween. Disfraces, calabazas, trucos y tratos. Cada vez más personas lo celebran y no solo los más pequeños. En las tiendas de disfraces estos días han estado también a tope. Pero si hay un país que celebra por todo lo alto este día, ¿cuál es? Ese es México. El Día de los Muertos es toda una tradición. Y por eso mismo nos hemos colado entre los fogones del restaurante Antojitos, el Grillo de Raúl, para ver y para probar cómo se celebra esta festividad. Buenas, chicos. Hola, Joana. ¿Qué tal estáis? Pues encantada, encantada de veros. Bueno, encantada de estar en el local de moda. Pero no sabéis cuánta gente me ha hablado de este sitio. Pues mira, ahorita mismo se nos acaba de terminar todo lo que teníamos. Hubo muchísima gente. Y bueno, en cocina tenemos algunas cosas también, pero para preparar, ¿no? O sea, me estás diciendo, Tere, que os voy a tener que ayudar a preparar, ¿no? Que aquí faltan manos. Muchas, ¿qué te parece? ¿Nos acompañas en la cocina? A mí me parece estupendo todo lo que se aprende. Para adelante. Vámonos. Raúl, ¿qué es lo que nos vas a preparar de la cocina mexicana? Yo algo intuyo, ¿no? Viendo estos ingredientes. Pues mira, vamos a preparar unos nachos bien ricos, que a la gente les encanta. Pues mira, los nachitos van a ir así montaditos, bien ricos. Les ponemos también sus frijolitos, su queso cheddar, riquísimo. ¡Qué dulzura! Y que no falte la carne, que es carne de cerdo, ternera, chorizo, su quesito gouda. Pues ahora se meterían a gratinar. También después al final, que ya están los nachos gratinados, se le pone crema agria, se le pone pico de gallo también, que es tomate con cebolla, todo picadito con cilantro, y guacamole. ¡Qué rico! Entonces eso va, es un platillo muy bueno para picar, para todas las... Eso es. Para todos los clientes, vienen cuatro personas, pues para picar. Después ya eligen un platillo principal, aquí en el suyo, un alambrito, taquitos. Bueno, ahora que está hablando de alambre, ¿qué te parece que nos prepare uno? Hombre, pues a mí me parece perfecto. Pero estaremos aquí un poquito apretados, justo. O sea, nos estás echando de tu cocina, ¿no? Sí, para yo prepararles un alambre. Fuera de aquí las chicas. Por favor. Bueno, pues me voy con Tere a charlar, no tenemos ningún problema, te dejamos aquí trabajando. Bueno. A la que trabajen los hombres, Tere, nos vamos. Que les vaya muy bien. Bueno, Tere, ahora que estamos aquí las chicas solas, ¿no? Más tranquilas. Bueno, da la casualidad que venía a visitaros en el Día de Muertos, ¿no? Que aquí no lo celebramos, pero allá en México es un día muy importante, ¿verdad? Sí, es una de las fechas más importantes que tenemos en México. Lo que celebramos nosotros es la muerte. No como tal vez en algunos otros lugares que es de tristeza. No, para nosotros es de alegría. Porque es el día, son los días especiales donde recibimos a nuestros seres que ya se marcharon, ¿no? Empezamos por colocar un altar, por hacer un altarcito, que es donde vamos poniendo la comida que le gustaba, ponemos una foto de la persona, ponemos muchas flores, muchas velas. Es una manera de atraer a nuestros seres que ya se marcharon. Hola, chicas. Bueno, 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 ¿qué pinta tiene esto? Ya les traje sus platitos para que coman. Bueno, que comas tú también. Siéntate aquí con nosotras, que aquí hay comida de sobra, ¿verdad? Muy bien, sí. Y además, Raúl, quiero que me cuentes. Bueno, esto está siendo todo un éxito, pero no lleváis mucho tiempo aquí, ¿no? Yo quiero saber un poco vuestra historia hasta llegar a este restaurante. Pues bueno, aquí tenemos ya seis semanas y bueno, la historia de nosotros es de que yo estuve trabajando en México desde los 14 años. Después me fui a Estados Unidos, teníamos una visa de trabajo, al final nos quitó, se canceló. La migración me ha cogido y me quedé tres meses encerrado. Cuando ya mi patrón me trajo para acá, a los dos años me ayudó mucho a traerme a mi familia. Para que estuvierais todos juntos. Todos juntos. Y ya después yo quería buscar un local para mí, para mí, mi esposa y mis hijos. Les damos bien de corazón a la gente, bien hecha, bien servida. Eso se nota. Eso se nota porque estáis a tope, vamos, comidas y cenas. Así que yo le digo a los espectadores que si quieren venir a comer aquí, que reserven con días de antelación, porque si no, no vais a poder atender. Claro, sí. Sí, y es que yo no lo pensaba que iba a haber tanta gente. Es que a la gente les gusta el sabor que yo preparo. Porque como Raúl no cocina nadie. Y yo además estoy, venga a escuchar la cocina de Raúl, la cocina de Raúl y no he probado todavía. Bueno, pues nos comemos unos nachitos bien ricos. Mmm. El arraigo y la tradición por el cultivo marcan la tendencia entre los fogones de nuestro siguiente protagonista, Nacho Gómara. Con el chef nos marchamos de Monterapia a por setas y también se ha dicho de paso a charlar un poco de todo. ¡Hombre! ¿Qué dices, Amayun? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Ha visto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay falta que haya hongos hoy, eh. Preparadico, vengo. Yo te he ido también. Mira. Ah, ahí está el otro. Oye, pues un equipo vamos a hacer. Vamos a hacer un equipo. Uy, qué ganas tenía de conocerte. Yo y yo. Y yo y yo. El chef mediático. Me molesta es que no me graben ni el camino. No te preocupes. Esto es secreto. Habrá que ir a buscar. El secreto está en el secreto, ¿vale? Vamos a buscar. Oye, qué tranquilidad, Nacho. Es una pasada esto. Qué maravilla. Pues sí, tenemos una barra. Qué paisaje. Sí, sí. Y la tranquilidad. Después de estar yo en mi trabajo con el estrés y demás, venir un día a la semana aquí es algo brutal. El estrés de la cocina muchas veces a uno le hace venir, pues eso, casi a la tierra, ¿no? A encontrar el producto. Eso es. Es la excusa de venir a coger hongos, honsetas. También. Sí, y el almuerzo. Ah, que no, perdonamos el almuerzo, ¿eh? El almuerzo. Oye, fíjate que siempre hemos leído las entrevistas que te gusta mucho ir al agricultor, digamos, al piel con piel, para que no se entienda la gente en casa, a coger el producto, ¿no? Sí. Disfrutar de él, ¿no? Tienes que verlo. Eso es. ¿Te gusta? Tengo que ver el producto y luego saber a quién le compro. ¿Con quién tratas? Eso, es con quién trato, de dónde llega, por qué, tiene la inquietud de crear estos productos y conocerlos. Es como un té psicotécnico también ya, al agricultor, al producto, a todo, ¿no? Sí, saber cuál es la simbiosis de con quién trabajas y para que luego llegue al plato. No es común esto, no es común entre vuestro gremio, ¿no? Muchas veces se delega mucho, pero tú ahí ya... No, me gusta saber, cuando me dicen, joder, qué buenas las berzas, digo, guau, de mi amigo Arlín, por ejemplo, de Martilla, o cosas así. Y al final, pues, los productores te empiezan a coger cariño y yo a ellos. ¿Te parece si vamos a buscar algunas? Venga. ¿Sí? Sí. Vamos, vamos. Vale, avanti. Cuidado que lo vas a pisar. Espérate, ¿a dónde? Ahí va. ¡Hombre! Mira, mira. Estos son los que estamos buscando. ¿Y esta cuál es? ¿Saber? Si no, esta se come, ¿no? Yo entiendo la que se come y la que no se come, Nacho. Este es un boletus. ¿Qué me dices? Es un boletus, pero este es su primo. Hay otro. Claro, con las hojas yo no veo nada aquí. Lo suyo es cuando se ve uno, es pararse y mirar, porque es muy probable que tenga familia y... Ah, amigo. Porque ya has visto qué pateada llevamos para encontrar el primero. Yo le meto corte ahí, dejo el micelio abajo. Buah, esto es top. Es interesante, ¿eh? Huele hasta aquí esto. Cuéntame. Es interesante dejar este corte para cuando vengan otros seteros, pues decirles que por aquí ha pasado una chocomera. Mira, mira, te la dejo la marca. Oye, la primera, vamos. Aquí. Al chaco. Oye, la otra, que no se te olvide, ¿eh? Sí. Esto no estamos para regalar. Que no hacen colonia de esto, tú. Tenían que hacer una colonia de esto. Me he hecho delante, ¿eh? ¿Te lo imaginas? Sí. Qué navarros sería esto. Vamos a por más. Vamos a por más. Aquí. Ahora te llevo ya. No paramos, ¿eh? Vamos para allá. No sé si te lo pasas mejor aquí, Nacho, o entre los fogones. Llegar aquí, a ver si me ponen los pelos de punta, solamente de pisar el monte. Fresquico, vas, también te veo, ¿eh? Sí. Y siempre me hecha los seteros. Un uniforme llevamos los dos, ¿eh? Seis años ya en Verduarte, consolidadísimo. No miro ni a la competencia, ni a nadie. No sé lo que está haciendo el restaurante de abajo de mi casa. Sé lo que estoy haciendo yo y lo que quiero conseguir. Y hacia dónde voy, también. Es como eso de no mirar al retrovisor, ¿no? A ver quién viene detrás. Mirar hacia adelante. Eso, miramos para adelante y los platos. Me lo muestran así, porque el cliente cada vez se va. Los platos y los premios, ¿eh? Los premios también. A mí me vienen los premios, ¿estamos viendo? Estamos un poco agobiados. ¿Quién se agobia con premios? Pues... Claro. ¿Te parece si vamos a hacerlo un poquito? Vamos a hacerlo. Tira para ahí. ¡Hala! Déjaselo. Bueno, que creo que hay. Como dice mi padre a los cazadores, cogerlos más gordos, tú. Aquí tenemos aquí el manjar, hijo. Vale. Sí, el manjar, ¿eh? Estas vueltas que tenemos. Me das miedo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Buah, pues vamos a comérnoslo como... Como si estuviéramos en el monte. Hemos venido al restaurante. Sí. Pero lo vamos a hacer muy... Lo vamos a quemar un poco. Has elegido la mejor, entiendo, ¿no? Sí. Vale. Somos la vida hoy del monte. ¡Uy, uy, uy! No hemos cogido más que nosotros. Algunos ya han dicho esto. Qué importancia, Nacho, el producto local, ¿eh? El producto de la casa de Navarra, precisamente. Tanta variedad. Vas a flipar con el mordisco. Esto va a ser una chuleta de monte. Yo te digo. Le llaman así, además, ¿no? De lo que tenemos en laizada. ¡Oh! Hay que grabar más con Nacho, ¿eh? ¿Vamos a hacer una al trimestre? Sí, este es para ti. A ver, vamos a probar. Una pasada. Va. Va. ¡Guau! Estas entrevistas merecen la pena, ¿eh? Yo me paso la gastronomía. Saben, ¿eh? Pues sí saben. De la huerta. Del campo. Del campo que le tira la boca. Ya despedimos, ¿te parece? Claro. Y hacemos otra temporada. Yo creo que para... Igual entre tres meses o cuatro. ¿No? ¿Hacemos otra? Sí. Un placer. Cuando le guste. Dale, pues. Damos un trocico. Buah, todo para ti. ¡Hala! ¡Origín, agur! ¡Origín, agur! ¡Guau! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿Cómo estaban estos hongos, eh? ¡Madre mía! Canela fina. Es que no se lo pueden ni imaginar. Bueno, y ahora en realidad lo que vamos a hacer, en vez de ir paseando por el monte, lo que vamos a hacer es ir a correr. Y lo hacemos con toda una campeona del mundo en carrera vertical. Sí, sí. ¿Se atreven? En competición empecé hace unos dos años a hacer ya carreras un poco más importantes. Y este año, pues, lo máximo ha sido el campeonato del mundo, que fue en septiembre. Conseguí el oro en la modalidad de kilómetro vertical. Además, que fue muy especial porque es un campeonato del mundo, pero fue aquí en España, en Soria. Entonces, pues, podía tener eso. Estuvieron mi familia ahí, mis padres y la gente cercana, pues, pudo acercarse a verlo. Entonces, siempre es mucho más especial cuando tienes a los estudios cerca. Pues, yo ahora soy deportista de carreras de montaña. Pero, bueno, mi vida empezó en la natación. Yo siempre he sido muy deportista. Estuve igual 16 años en un equipo de natación. Pero, claro, luego tenía que compaginarlo con los estudios de ingeniería industrial, que eran bastante exigentes. Y, por no quedarme quieta, pues, empecé a salir un poco a correr. Claro, como yo venía de la piscina, es un mundo totalmente diferente. La piscina, al final, es ni de siempre lo mismo. Estos ratos, las vueltas al mismo sitio. Y, cuando venía por aquí, por el monte, pues, cada día conocía una senda nueva. Cada día luchaba ríos distintos. Y, la verdad, es que eso es lo que me gustaba. El, pues, despejarme, liberar un poco la cabeza. Y, sobre todo eso, pues, iba viendo que cada vez me atrevía más a forzarme un poco más hasta donde podía llegar. Y eso es lo que me ha enganchado y lo que me va a hacer seguir. Las carreras, pues, te suelen pedir algo de material obligatorio dependiendo un poco de los kilómetros o de las condiciones que haya. Lo que más suelen pedir es llevar una manta térmica. Y esto, pues, lo puedes meter, además, en cualquier bolsillo, que no ocupa nada. Y te puede salvar, pues, de muchas. Nayara es muy activa, nunca está quieta y siempre ha sido muy trabajadora. Y, bueno, y ahora, pues, con el deporte, pues, le encanta hacer deporte. Y, aparte, como nunca se busca un objetivo, pues, también es bueno eso, porque es deporte por hacer deporte, no por buscar ventas. La verdad es que empecé, pues, eso, por liberarme, por despejarme mientras estudiaba y luego trabajaba. O sea, no he tenido nunca un objetivo. No pensaba conseguir, pues, lo que he conseguido en estos pocos años. Entonces, no me planteaba el dejar mi trabajo. O sea, yo, pues, soy ingeniera, he estudiado para ello. Entonces, para mí el trail siempre ha sido como algo extra. Luego, normalmente, te piden también un teléfono. Y esto es muy curioso, porque parece de juguete. Pero, en realidad, es un teléfono que funciona perfectamente. Y, pues, con esto, pues, puedes llamar a la organización si te pasa algo para avisar o a cualquier persona. Y también, pues, no ocupa nada, lo puedes meter en cualquier bolsillo. Me suelen pedir también silbato, pues, por si te pierdes o lo que sea. Y si ya son carreras algo más largas y te suelen pedir también, pues, llevar agua suficiente o llevar algún chubasquero según el tiempo. Entonces, solemos llevar, pues, este tipo de chalecos, que son muy ligeritos. Así que tampoco hace falta así mucho material para correr. Y, nada, sobre todo buscar un buen sitio y disfrutar. Pues, la verdad que este año ha sido una locura, porque he tenido muchas carreras internacionales, y no cerca, he estado en países como China o Japón. Me han tocado viajes muy largos. Y es complicado recuperarte de un viaje, de la carrera, volver a la rutina de trabajo. Y, luego, la vida personal, pues, también es complicado. Por lo menos, mi pareja, sabéis, Alain Santa María, también es corredor. Podemos hacer los viajes juntos y entrenamos juntos. Entonces, por esa parte, no tenemos fácil. Pero, bueno, pues, para quedar o para ver más a la familia o quedar con las amigas, pues, siempre es complicado. También me entienden y también están orgullosos de mí. Pues, ahora han venido los éxitos, pero antes, cuando empezaba a competir y estaba compitiendo como una más cualquiera, nosotros también estamos ahí y eso nos encantaba ya. Te digo, nos gusta cargar el deporte. Luego, si vienen éxitos detrás, pues, estupendo. Así que, pues, quiero seguir viviendo estas experiencias, ver carreras distintas y, oye, prefiero, pues, no tener un objetivo. Simplemente, pues, con poder disfrutar, tener salud y seguir haciendo esto, que es lo que me gusta, pues, ya estoy feliz. Sí, el aceite está bastante lleno. Y a Contrarreloj trabaja también el Banco de Alimentos de Navarra para su próxima gran recogida. 1.100 voluntarios, casi nada. Esto es lo que necesitan para que salga adelante. Se celebrará los días 22 y 23 de noviembre y toda ayuda es bienvenida para colaborar con la recogida de alimentos y bienes básicos para quienes más lo necesitan. Seguimos adelante y, como siempre, en este punto, vamos ya con el resumen de la actualidad de la semana en los siguientes 60 segundos. El Gobierno de Navarra y EH Bildu han cerrado un nuevo pacto que permitirá que el proyecto de presupuestos para 2025 salga adelante. Es la sexta vez consecutiva que ambas partes logran consensuar las cuentas. Es un proyecto que ha sido muy trabajado y que, una vez más, trata de ser lo más ambicioso posible. Mensaje de calma desde el Gobierno foral ante el anuncio de cierre en tres plantas de Volkswagen en Alemania. La empresa ha informado que también reducirá costes en el resto de las plantas alemanas. Pero, según el Gobierno, el ajuste no está previsto que llegue hasta nuestra comunidad. Este ajuste se circunscribe estrictamente a Alemania, por lo tanto, tranquilidad. Mayor seguimiento en la segunda huelga en la enseñanza pública de Navarra. Unas necesidades que no se están cubriendo y que el departamento tiene que dar respuesta. Los docentes luchan por un descenso de los ratios y una menor carga burocrática, entre otros. ¡Escutizza! Así se llama la canción que pone la banda sonora a ITV Maratoya. Ya saben que todo lo recaudado irá para luchar contra las enfermedades cardiovasculares y ya han comenzado a llegar los primeros vídeos versionando esta canción. ¡Anímense! Manda tu vídeo a ITV.eus El que goza de una salud de hierro es el tren de la run que este fin de semana, por cierto, cierra temporada A y cumple 100 años y lo que le queda hasta allí se ha escapado Igor y ya van a ver ha disfrutado de unos paisajes totalmente únicos. ¡Vean! ¡Eguno, Nubia! ¡Eguno, Igor! ¡Vamos! ¡Que va a subir el tren! ¡Que va a salir! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Que nos vamos ya! Nubia, el tren de la run el tren cremallera Sí ¿Por qué? Porque el sistema de cremallera se trata de un carril central que es dentado y hay ruedas dentadas también y que se engrejan con el carril y con el sistema de cremallera el tren puede subir pendiente muy empinada hasta 26% y esta zona y esta zona es la zona donde se hace revisión y controles de los trenes Este año se cumplen 100 años del tren ¿cuándo se pone en marcha? El día de la inauguración de la vía era el 30 de junio 1924 fue tres empresarios que tuvieron la idea de unir el puente de San Ignacio con la cima de la run pero era solamente con finalidad de turismo desde el principio todo es de origen que la madera que el sistema y... Es el mismo Es el mismo si nada ha cambiado Nubia me está tentando coger esto No, no, no eso no porque eso solamente de urgencia si hay un problema pero... Ah, vale, vale vamos a provocar un accidente antes aquí Vale, vale 35 minutos de trayecto donde podemos ver unos paisajes increíbles ¿no? Sí, sí podemos ver montaña y también el océano mira que podemos ver San Juan de Luz que está justo ahí y hasta las costa de los landes Todo tipo de animales también Sí, sí, sí Si tenemos suerte podemos ver los pochoc y también el majestuoso buitre Ya estamos llegando algunos han subido andando pero nosotros los más chulos Sí, sí, sí porque esta parte es la parte más difícil cuando sube la runa andando es así y nosotros tranquilos con el tren ¿no? Nubia amaituda se finí Se terminé y ahora pueden subir las escaleras y disfrutar del paisaje de las ventas tomar un cafecito o lo que sea Perfecto Y aquí ¿no tendrás un vasito de agua? ¿un vasito de agua? Pues aquí es un Después del trayecto Sí Es un bien muy preciable el agua ¿Aquí? Sí, sí, sí porque aquí no es como abajo en el pueblo que abrimos el grifo y tenemos el agua aquí el agua lo tenemos que bombear con motores desde abajo El casco Con el tren no podía faltar su correspondiente restaurante o estatus Sí Antes antes fue restaurante y ahora con el límite de horario que tenemos de dos horas pues lo que damos son bocadillos y platos Y aquí vemos aquí provincia de Navarra Sí, sí pues es curioso porque aquí el casco este donde está la mesa de orientación y todo esto es Francia Sí Esa piedra que está ahí en el jardincillo es el límite es la múa y esto ya es vera la terraza ya estamos en territorio de vera O sea que todos los restaurantes están en Navarra Sí, sí están los tres establecimientos que están en la cima es por parte de Navarra y regentados por gente de vera Alín aparte del tren ¿qué actividades ofrecéis? Yo hago visitas guiadas con lo cual la gente coge un billete pues paga dos euros más y le hago lo que es la cultura vasca y sus costumbres y luego también hago el contrabando también hacemos juegos de orientación con los críos y así con las escuelas y así y bueno aquí lo pasamos muy bien Nubia Miesker por este precioso viaje y nos quedamos aquí sobre este mar de nubes Sí, de Euseta con mucho placer que pueden disfrutar ahora Recuerden hasta el domingo sigue abierto y nosotros hasta aquí hemos llegado este es nuestro final de trayecto ya saben que regresamos la semana que viene con más porque lo que pasa Navarra se queda en Navarra hoy hasta burbuón Chau 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 Gracias.